bienvenidos hoy les voy a dejar el paso a paso de estas florecitas que pueden hacer pulseritas o aretes yo voy a utilizar perlas de 6 milímetros y mostacillas de 1 milímetro el nylon 0.25 o mejor el 0.20 una aguja fina unas argollitas un broche le voy a colocar 80 centímetros de hilo en la aguja voy a colocarle 12 mostacillas las llevamos casi al final del hilo que no se me vayan a salir y amarramos le hacemos unos dos nudos o tres bien ajustados y aquí me va a quedar ese arito con las 12 mostacillas esta va a ser la base luego voy a subir por las dos mostacillas siguientes colocamos 11 mostacillas y nos damos la vuelta por esas dos aquí formamos el primer pétalo luego volvemos a pasar dos para formar el siguiente pétalo ahora colocamos solamente nueve mostacillas y vamos a tomar dos del pétalo y dos de la base en total debo de pasar por cuatro una vez que pasamos esas cuatro nos van a quedar el otro pétalo repetimos este mismo paso pasamos dos colocamos nuevamente las nueve y nos vamos a pasar por cuatro dos del pétalo y dos de la base pasamos las dos siguientes y repetimos el mismo paso colocamos las nueve nos pasamos por cuatro ponemos el pétalo y formamos el siguiente pétalo pasando por dos colocamos nuevamente las nueve y nos pasamos por las cuatro aquí vamos a formar el último pétalo entonces de donde está saliendo el hilo subimos dos en ese mismo pétalo que formamos subimos dos mostacillas y vamos a colocar siete mostacillas esas siete mostacillas nos vamos a pasar pasamos las dos del pétalo de enfrente del centro pasamos solamente una una vez que llegamos ahí vamos a empezar colocando primero el cristal que va en el centro que sería el cristal rojo número 6 y vamos a contar de dónde está saliendo el hilo contamos 1 2 3 4 5 y 6 en esa mostacilla número 6 nos pasamos 1 y aquí vamos a subir por una ahora vamos a colocar la perla blanca vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 en la séptima nos pasamos y pasamos por tres repetimos colocamos 1 2 3 4 5 6 y 7 en la séptima nos pasamos 1 2 3 4 5 6 y 7 en la séptima nos pasamos por tres volvemos a hacer lo mismo contamos las mostacillas y pasamos por las tres pero vamos a ir bajando si pueden se puede bajar para llegar donde tenemos el otro hilo y amarrar los puntos pero si ya no pasan pueden hacer el nudo antes miren voy pasando ya me toca amarrar vamos a hacer así todas las florcitas acá está el nudo voy a pasar de un lado a otro porque acá ya tengo el hilo y aquí vamos a amarrar con el otro hilo lo unimos para poder amarrar cortamos el excedente así como hice esta flor tengo que hacer varias dependiendo del tamaño de la pulsera que vaya a hacer aquí yo hice varias de este tono con cafecitas y las he ido uniendo con una argolla entonces para unirlas vamos a tomar la argollita y le colocamos aquí por el arito de las mostacillas tomamos la otra florcita y así mismo la pasamos por uno de los aritos de mostacillas cerramos y luego vamos a tomar nuevamente otra argollita y nos vamos a poner o nos vamos a ubicar aquí donde tenemos el centro y que tenemos que ir viendo el centro de la florcita para que no nos vaya a quedar dispareja así mismo vamos cerrando una vez que he unido todo de las florcitas al final le voy a colocar una argolla con un broche y al otro extremo también le coloque una argollita y tenemos lista la pulsera también pueden realizar un arete con la florcita tenemos aquí dos diseños diferentes aquí le coloque la florcita abajo y un aplique luego va el asa del arete y en este de acá le coloque una perla número 12 colgando de la flor y espero esta clase haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión y